Este joven paciente causó el terror en el cuerpo médico de esta clínica en Barranquilla, Colombia. En las redes circula este video donde se puede ver a un joven supuestamente poseído por un demonio. El protagonista se encontraba arriba de una camilla haciendo movimientos y sonidos muy extraños que causaron pánico entre médicos y enfermeras. Quien captó el momento fue uno de los médicos. En el video se observa como el chico grita mientras alza los brazos y comienza a realizar poses que sorprendían a todos los presentes. Personal de la clínica intentó hablar con él y calmarlo. Finalmente el joven se relajó y controló un poco. Los internautas comenzaron a sacar sus teorías sobre la situación del chico. Algunos afirman que se trató de una posesión demoníaca. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees que llevó al joven a tener este comportamiento?